Hola, soy Cristian, tu veterinario virtual. Hoy tenemos dos razas distintas que son considerados perros de trabajo, ya que el Beagle es un excelente sabueso y el Golden es un excelente recuperador de piezas de caza. Estas razas no solo sirven para cazar, sino que también sirven para ayudarnos a nosotros en desastres naturales, como por ejemplo encontrar víctimas en un terremoto o asistir a discapacitados. Muchas veces los Golden son excelentes lazarillos que nos pueden facilitar mucho en el caso de pérdida de visibilidad o de movilidad. En el caso de la raza Beagle, que tienen mucha energía y un excelente olfato, pueden ser utilizados para detectar narcóticos, así que a veces en algún aeropuerto los podemos ver trabajar y en el caso de perros de defensa podemos llegar a ver ovejeros alemanes, schnauzzer gigante, algún ovejero belga malenois, que son las razas más utilizadas actualmente como defensa. Si les queda alguna duda sobre este tema o algún otro, consultalo aquí mismo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.